Estamos de vuelta con más acción positiva después de escuchar la respuesta sobre seguridad y los señalamientos particulares en los cuales se habla mucho pues obviamente al reforzamiento de sistemas como las cámaras del reforzamiento de los sistemas de prevención. Naturalmente que los guatemaltecos estamos muy contentos por el hecho de que aparentemente han caído los culpables del asesinato del señor Facundo Cabral. Por otro lado, muchos guatemaltecos nos han expresado su inquietud, su incertidumbre de pensar que bueno que este crimen se resolvió rápidamente. Ojalá que el castigo se aplique con esa misma rapidez. Pero ¿qué pasa con todos los guatemaltecos que diariamente son objeto de esa violencia? Hay números que hablan de 19 de 20 muertos diarios, aunque alguien diga que es menos. Desafortunadamente no todos los asesinatos se resuelven en esa forma. No todos los hechos de violencia son atacados igual. Y esto hace necesario que nosotros busquemos cómo hacemos para que verdaderamente pues haya suficientes fiscales, haya suficientes cámaras que cubran toda la ciudad, haya suficientes sistemas que prevengan verdaderamente el azote del crimen. No es fácil trabajar porque ya decíamos que Guatemala es el área urbana más grande entre la Ciudad de México y Bogotá y esto trae unido los grandes problemas que esto representa. Nosotros decimos saber cuál es la posición, cuál es la visión de cómo los señores candidatos piensan hacer efectiva la oferta que le hacen a la población. Porque estamos acostumbrados a oír las ofertas, pero no sabemos exactamente si ellos saben cómo las van a lograr, con qué fondos cuentan. Y por lo tanto hicimos pregunta al respecto del presupuesto que quisiera que nos acompañen ustedes a escucharla. Nosotros tratamos de encontrar en las diferentes fuentes, solicitamos a las diferentes autoridades correspondientes el presupuesto de la municipalidad de Guatemala. Tan es así que buscamos, fuimos a ver en alguna página si estaba. Curiosamente encontramos en la página de Buenos Aires, que ahí estaba el presupuesto, pero no en la de Guatemala. ¿Con qué dinero usted va a hacer su obra? Y por otro lado, ¿conoce usted el presupuesto de la municipalidad? El presupuesto de la municipalidad son más o menos 1.300 millones. ¿De dónde viene ese presupuesto? Viene la tasa de alumbrado público, viene del UCI, viene de las plazas como mercados, de las licencias de construcción y tasas municipales que se cobran. Básicamente de ahí se conforma el presupuesto. ¿Qué voy a hacer yo en materia de recursos para poder hacer y llevar a cabo nuestro programa? Primero es un tema de lo que hablábamos, del amiguismo, de cómo vamos a pasar de una estructura que ha crecido y se ha engrosado y engordado en 25 años en una estructura más liviana que permita tener una mejor utilización de los recursos. Segundo, la transparencia. Tercero, nosotros creemos que el tema es un tema de priorizar los recursos. Hay que estar claro de cuáles van a ser los programas que se van a impulsar. Y después tenemos hoy una herramienta que no ha tenido la actual administración y prácticamente ningún gobierno, que son las alianzas público-privadas o las alianzas para el desarrollo, que nos va a tocar inaugurarlas. Y estas alianzas o esta nueva ley permite la participación de privados y del Estado en el desarrollo de infraestructura importante. Después hay impuestos como son el impuesto de circulación y el impuesto de distribución del petróleo, el IDP, que deberían de quedarse en los municipios donde se genera. Y eso le daría a la municipalidad cerca de 1.500 millones adicionales. ¿Seguiría usted con los ideicomisos que han sido tan señalados por poco transparentes? No. Nosotros creemos que la municipalidad se tiene que apegar a la ley de compras y contrataciones y transparentar el uso de todos sus recursos. Yo creo que hay mucha confusión en esos términos. El presupuesto municipal oscila dependiendo de los últimos años entre 1.000 y 1.200 millones de quetzales en todas sus instancias municipales. Muchos me dicen, pero es que ahí no se ha incluido el fideicomiso. Así está. Porque la municipalidad, el presupuesto municipal, está a la partida donde se trasladan los fondos al fideicomiso. Está su ejecución. Entonces no es que sean 1.000 a 1.200 más lo que mueven fideicomisos. No. Ya está incluido dentro de ese monto. ¿Qué incluye eso? Incluye la municipalidad de Guatemala, que oscila entre 600 y 700 millones. Está Empagua, está Emetra, está la EMT y están además las instancias que trabajan como dependencias municipales que son los fideicomisos. ¿Dónde está el error? Pero solo como fondo de garantía. Lo que se tiene que hacer es que una vez se pagó la cuota mensualmente y tuviste un excedente de 100 millones de quetzales, por ejemplo, eso pasa de vuelta a las arcades municipales y desde allí se ejecuta el resto del fideicomiso, el resto del presupuesto. Lo conozco y te diría que está absolutamente a tope, como suele estar siempre la administración gubernamental o local. Están a tope de lo que hacen en salida de egresos, valga la redundancia, o en egresos, siempre están cazando con los ingresos. Es decir, la municipalidad no tiene fondos de ahorro que uno puede decir, con estos ahorros que tiene la municipalidad que conozco, voy a hacer tales y tales proyectos específicos. Eso, cualquiera que lo diga, es un irresponsable. Para cualquier peldaño en esa escalera que uno está proponiendo con ese rumbo, se va a depender prácticamente de tres opciones. La primera opción es cabalmente la priorización que uno tenga cuando llegue. De decir, bueno, dejo de hacer esto para poder tener, para poder hacer esto otro. Mejorar la calidad del gasto en algunas cosas, disminuir la corrupción, por dar un ejemplo, para tener fondos adecuados y destinarlos a esos proyectos. El segundo es alianzas público-privadas. Es decir, no utilizar erario público, pero aprovechar la vertiente de inversión del sector privado para que solucione problemas públicos. Y el tercero es financiamiento externo, que no sea irresponsable y que comprometa generaciones futuras. Es decir, un apalancamiento financiero o endeudamiento que sea sano. Todas las empresas lo tienen, si es que este es un nivel sano. Y el cuarto, aunque había dicho tres, es el más doloroso para nosotros los políticos, que es o subir tasas o subir impuestos. ¿Qué tiene que estar en consideración? Siempre y cuando hay una moral tributaria que dé confianza, digamos, y una administración que dé también certeza de que esos recursos marginales, vía impuestos o tasas, se van a invertir cabalmente en esas necesidades y soluciones que tiene la población. De la respuesta de los señores candidatos podemos deducir que es fundamental que exista una transparencia en el manejo de los fondos públicos. Que los millones que se invierten en la ciudad de Guatemala sean manejados con toda claridad, que no haya alguna forma en la cual haya siquiera ligera suspicacia de hacia dónde se están utilizando. Y también es fundamental que haya una prioridad de saber a qué áreas se van a aplicar en una forma más adecuada para que se obtenga el mejor de los resultados. El uso de los fideicomisos. ¿Qué tanto problema ha suscitado? ¿Qué tanta irritabilidad? Creemos que pueden ser un buen instrumento. Existen en la legislación, existen como instrumentos comerciales. Pero acá lo que ha venido creando problema verdaderamente es el hecho de que parecieran esconder cosas que no se transparentan como debe de ser. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que tener. tener un presupuesto que verdaderamente permita a esta alcaldía y a todas las alcaldías del país el poder desarrollar, el poder trabajar. Pero que aseguren al ciudadano, ese ciudadano que a través de su esfuerzo de contribución es el que permite que exista este presupuesto, el hecho de saber que esos fondos se están usando en la mejor forma posible en su beneficio. Vamos a ir a un corte y venimos en un momento con más Acción Positiva. ¡Gracias!